Doña Ansari está de rojo no porque le da la gana, porque ella viene con este color empoderado porque también estamos... Pero venía hasta con la brújula. Estamos recibiendo... La brújula está en la cocina, déjala. Estamos dándole la bienvenida al año chino también. Así es, así es, empieza el año chino. Oiga, y este color característico, Doña Ansari, hoy le cuentes más. Hoy le vamos a preparar... Chinito me ve, chinito que se enamora de esta mujer. Yo sí creo, Doña Ansari, porque justamente le cuento que en el segmento de cocina hoy tenemos invitados a un chinito para que cocine un tallarín de pollo. Un chef chino, chino, tallarín chino de pollo. Tallarín chino de pollo. ¿Y de dónde sacamos a este chef? Qué increíble, qué rico que hace. Para que los contactos son así. Usted sabe que la producción acá tiene contacto, tiene plata, nosotros tenemos presupuesto. Y bueno, usted me imagino que va a ayudarnos con él, porque usted sabe chino. Claro, mi descendencia, mi descendencia japonesa. Por ejemplo, por ejemplo, diga hola en chino. Hayao. ¿Qué le duele? ¿Qué le duele? No es arigato. No es arigato. Es que yo hablo de la... yo soy de los estes. Ah. Ustedes están en japonés, ya confundieron. ¿Cómo se dice? Engao. 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 Entonces, engao, tenemos que decirle al cliente invitado. Bueno, ¿y ya solo empezamos a cocinar? Ya, ya, ¿cómo vas a decirlo? Cuando tú quieras, mamatita. Cuando tú quieras. Diga, diga. Dámelo, dámelo. Dámelo tú, engao. ¿Cómo se llama el nombre? Sí. Ahí está, ahí está. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo son días? No se nos va a saludar. Oye, besos, en brazos. ¿Cómo son? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Engao. Usted, usted habla español. Sí. ¿Se habla español? Sí, sí, sí. Poquita. 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 Sí, le presento, le presento a doña Azari. Ella es la dura, la dura del club de la mañana. Arigato. Arigato. Sí. Este, yo creo que no nos vamos a entender muy bien. Pero si vemos la leucina, la cosilla es universal. ¿De dónde es? Ah... Tallalín. Tallalín. Es de la parte donde hacen tallalín, dijo. Sí. ¿Cachado, viudo, soltero? Guasa y ayo... No, no, tenemos problema. No, hombre. Güey. Güey. ¿Cómo? Güey. 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 Órale, güey. No, órale, güey, no, el nombre, güey. Ah, güey. Sabe que vamos a tener problemas de comunicación, me parece. ¿Y qué vamos a hacer, no pensamos en eso? Yo traje a mí, a mi traductor universal. ¿Qué? El guapo, el único, el intelectual, el inteligente. Este parte, don Jao. Trajo traductor. Oh, no. En Jao. En Jao. En Jao. No, no, no. No, no, no. No, no, no. En Jao. No, no. No, no. No sabemos cómo vamos a hacer ese tallalín saltado, mijo. Don Jao, bienvenido. Ayúdanos, por favor, porque aquí no le entendemos. Y hoy en Jao, en Jao. No le entendemos. Echemos, ¿cómo se llama? Sí. Sí. Dile que yo digo que él está riquísimo y que... ¿Que él está riquísimo? Sí, sí. No, no, que yo, que yo. Ah, ya, ya. Que yo creo que me haga un tallalín riquísimo. Y yo creo que él tiene un tallalín riquísimo y que él tiene un tallalín riquísimo. Sí. 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 No, no, no. No, no, no. No. Y ahí tú me lo... No, no, no. Así, cojale la mano, así. Cojale la mano. Sí. No, no, no. Se le hizo. Se le hizo. Es que él se lanza de una, el mando a la prensa. O sea, dile yo. Quiero recostarme en tus brazos, díselo, don Raúl. O sea, no, 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 no. No se le puede decir nada. Ahora sí, vamos a hacer nuestro tallalín. Si no, mira que tenemos los ingredientes. Don Raúl, que nos diga los ingredientes, por favor. ¿Y los ingredientes? ¿Y los ingredientes? ¿Y si los tapamos? Hay una vez que tengo, igual a la que. Hay todas las ingredientes. Los ingredientes, pollo, a la yриз. Trabajo. 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 Pacenna. Golaco. Broccoli. ¡Bloccoli! En más, me voy a decir una palabra. Aquí tenemos una palabra! ¡Dumve! ¡Dumve! Trabajo de la gente. ¡Dumve! 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 En la cama, en la cama, en la cama. El raviol representa a las familias estar unidas, tiene esa representación, por eso que siempre comen la deña. ¡No se está inventando, doña Azarita! ¡Para violéame un poco, por favor! No, 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 si también significa, yo lo leí. Ya, pues estamos aquí viendo lo que... O sea que, y que por lo general, como hoy se celebra el inicio del año chino. No, dijo que hoy empieza. Hoy empieza. Hoy empieza. ¿Con qué actividades empieza, don Juan? Así que, en el año pasado, ¿cómo se hace? ¿Qué es lo que se hace? Es que da gusto escuchar. De la tradición, ya que sabe que en China tiene bastantes años de cultura, entonces las ravioles lo que representa es el intercambio de temporadas, de que es invierno hacia primavera. Entonces, representa, como quien dice, la primera comida del año. Por eso que toda la familia tiene que ser juntos y sentada conmigo. Y en el año, por ejemplo, en el oro. En el oro, en el oro, en el oro, en el oro, en el oro. En el oro, en el oro, en el oro, en el oro. En el oro, en el oro, en el oro, en el oro. Que este año es el año de ratón. ¡Ajá! ¡No de las ratas, ratón! ¡No ratas! ¡Ratón! ¡No ratas! ¡No ratas! Un ratito dice, un ratito para servirle. Dice, tallarín, chino, pollo, tallarín, brócoli, zanahoria, cebolla colorada, cebollín, nabo, aceite, salsa china, sal, pimienta, para este tallarín chino que vamos a preparar en este momento. ¿Hay alguna otra tradición que nos quiera compartir de pronto, güey, que nos quiera decir de nada? En la tradición china, no sé si has escuchado, ¿hay visto unos sobres rojos? Sí. Ah, en China lo llaman honpao, que es como bolsa roja. En un sentido que adentro los mayores le ponen billete y le dan a los menores Más adelante tendremos nuestras bolsas rojas con todos estos elementos que van adentro Que significa la prosperidad Es que el señor en la mano cargaba unas bolsas rojas, yo no sabía de qué era Las vamos a regalar, mi hijo A ver si empezamos, ¿cómo hacemos? Poniendo primero los tídeos en el agua Muy bien Aquí las ravioles ya están listas Estamos separando los ravioles para que no se nos pasen de cocidos ¿Cómo se dice chanchun mandarín? ¿Cómo se dice chanchun mandarín? ¿Cómo se dice chanchun mandarín? chulo es chulo es chulo patito explíqueme usted me dice una chulo pero como se dice vieja rica en mandarín viena rica en mandarín tú no como se dice ¿cómo se dice? es muy bueno de la tajapo sí es complicado es muy complicado es muy bueno de la tajapu en la tajapu y en la tajapu es muy bueno y traje un video precozino que necesita si estos están precozino si estos están precozino Puedes hervirlo para hervir Ya cayó No, recién están hervidos estos Pero acá tenemos la olla para ponerlo de allá si quieres No hay problema ¿Los ponemos? Sí Ok, vamos a poner los fideos aquí Pase lo que nos hace en la cocina Delillo para que sean Universal Igual vamos a terminar con el chino Vamos a una paletita ¿Te ayudan algo, don Jao? ¿Qué necesitas? Es que él también trajo fideos Pero tú nos vas diciendo ¿Qué te está diciendo él para entenderla? Pregúntale cuál es la opción perfecta Porque yo con sé que es chino ¿Dónde está el chino de chino? China ¿Dónde está el chino de chino? Aunque el fideos es chino Pero dependiendo de diferentes provincias Costumbres y regiones La manera de cocinar también es distinta Ah, o sea que no es que la misma agua con cualquier fideo. Exactamente. En China hay diferentes, por ejemplo, hay una provincia que le gusta el sabor más picante, otro más como agridulce, etc. Ahora, ellos por lo general cocinan, por ejemplo, el arroz sin sal. En este caso, el fideo también tiene que ser sin sal, pregúntate. Él dice, porque un chino, ¿no? El chino de la comida no tiene que agregar, no tiene que agregar, no tiene que agregar, no tiene que agregar. En el momento de cocinar no se le agrega sal tampoco. No se le agrega sal. Mira, para nosotros el aceite y la sal es muy bonito. Y darle pimienta también. Pero sabes que ahora que nosotros estamos cambiando esta parte intercultural del idioma, me doy cuenta que hay que decir bastante para una sola palabra. ¡No estaba pensando yo! O sea, no es tan fácil el mandarin, creo yo. ¿A ti te costó aprenderlo, Don Jao? No, pues yo crecí encima. Me costó aprender los españoles. Los españoles más complicados. Don Jao, ¿él qué tiempo tiene viviendo acá? Porque eres chef. ¿Qué tiempo tiene acá en Ecuador? ¿Qué tiempo tiene acá en Ecuador? Ah, 20 años. Más o menos como 20 años tiene él. ¿De verdad? ¿Está claro, está claro? Él le va a preguntar. ¿Está bien, ¿está bien? ¿Está bien, ¿está bien? ¿Está bien, soltero? ¿Está bien, soltero? ¡Ah! ¡Se le hizo! ¡Una novia dice! Hoy hacemos calendario nuevo chino y matrimonio. ¡Ya estamos! Yo sé la caso ahí, Doña Sarin, ¿qué me lleva a China? Es que después no le voy a entender cuando me diga te amo. Pero no importa, entiendo otro idioma, ¿ya sabe? ¿Ah, es Guajaini? ¿Ustedes amo en China? Guajaini. ¿Cómo se dice? Guajaini. 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 Bueno, vamos a... Así tenemos nuestro trabillarin que ya se va a costar más o menos unos ocho minutos, lo vamos a tener en cocción. Luego lo vamos a retirar y vamos a continuar, ¿ok? Perfecto. Perfecto. Y la que bonito tiene, la chiquita los oídos. Muchas gracias. Vamos a una pausa, pero ¿qué le parece? Mientras por aquí nos alistamos, Don Jao le dice, por favor, que él diga, nos vamos a la pausa y ya volvemos con el club de la mañana. Vamos friando también el pollo, ¿ok? Ya, le vamos friando el pollo. Explícale, explícale. Ah,师傅, ha dicho que el chico de la chico de la chica 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 de la chica. Yo siento que dijo, yo siento que dijo, ya, 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 corta, ya lo mismo. Ya, vamos a la pausa. ¿Qué es el reto? Mira a Freddy, mira a Freddy, vamos con la cocina. Oye, Don Jao me estaba contando que esto es, este es el tallarín frito, frito, ¿verdad? Hoy, para todos, vamos. Tráenos un tallarín tradicional que es en caldo, si no es frito. Ah, para dechar todos los ingredientes, es un tallarín seco. Ok, no es como el que hacemos nosotros acá, pero es un tallarín nuestro. Es rapidito, es rapidito. Es el pan, no, 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 no. Exacto, no. El de acá sí es paso a paso, ¿verdad? Es rapidito, ese es lentito. Este es lentito, perfecto. Poco a poco para que salga sabrosito. Bueno, a ver, el pollo, ¿con qué se lo confiaron? Ajá, ¿con qué lo confiaron? ¿Qué es el pollo? ¿Qué es el pollo? Ahí nos va a contar. ¿Qué es el pollo? 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 Ahorita el pollo simplemente le pasó aceite. Pero no tiene algún aderezo. Previo se le ha echado un poco de jengibre y un polvito de ajo. Con salsita y pimienta. Ya, perfecto. Doña Azari, por eso es como usted hace allá, por donde vive, no es como el chino. Yo estoy preguntando para ser el chino, para que yo lucirme y decir tallarín chino. Lo aprendí, lo aprendí después. Sí, pues usted está que le echaba ajo. No me meten ajo. No me meten ajo, eso. Eso es tallarín de que vedo, lo que me meten ajo. Eso es tallarín de que vedo, lo que me meten ajo. Pregúntale si le tiró lo que dice Doña Azari, ajo. Ahorita le voy a quedar mal. Si tiró ajo, si le tiró pimienta. Yo soy su ayudante, niño. No le pide, por favor. Nadie lo entiende, nadie lo entiende lo que habla. ¿Usted está haciendo tallarín de su manera? Sí, sí, sí. Bueno, esa es la manera de Doña Azari. En este caso, en esta opción, es el tallarín frito que nos vamos a mostrar, es que el pollo ha pasado por aceite, es decir, lo doró y lo pone aparte. Se le retira el aceite ¿Y de ahí qué más? ¿Y de ahí qué está usando? Ahora está agregando el aceite que salió del pollo Para cocinar el pideó Para que el sabor pueda entrar dentro del pideó En vez de agregando Agregarle sal Ahora va a cristalizar la cebolla Que está cortada en cuadritos grandes Pregúntale si él sabe qué es cristalizar la cebolla Capaz que no es así, doña Sánchez ¿Cómo se llama ese proceso? Por favor, pregúntale, don Jao Pregúntale, don Jao ¿Es que es el pan de la cebolla con el pideó? Sí, sí, sí Saltear la verdura Dice, doña Sánchez Que cristaliza la cebolla ¿Usted está aquí a 60 años? Hable serio, doña Sánchez Eso no es como usted quiera Yo no entiendo la verdad Yo creo que soy china pateada ¿Puedo ir diciendo lo que le han puesto? Díganle lo que le diga Díganle lo que le diga ¿Muchan weissi, jada, náje, shi-tai? ¿Qué está haciendo él? ¿Qué está haciendo él? ¿Qué está haciendo él? ¿Qué está haciendo él? ¿Cai, hoja? Ok, brocoli Brocoli Cebolla Cebolla Nabo 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 ¿Eso estoy entiendo lo que pasa? Zanahoria ¿Qué tiempo dejamos esa cocción? ¿Qué tiempo dejamos esa cocción? ¿Qué tiempo dejamos esa cocción? Yo Yo Tres minutos más o menos Tres Tienen que dorarse, dorarse Que no queden aguas Oye, si Pregúntale si tuviera que hacer una cita romántica Por ejemplo, quiere conquistar a una mujer ¿Qué plato él prepararía? Ok ¿Qué sería el pan chino? ¿Qué sería el pan chino? ¿Qué sería el pan chino? ¿Qué? 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 Me dice ¿Qué? Está medio privado, Chef ¿Qué plato? ¿Qué plato? El pan chino El pan chino El pan chino ¿Pau? ¿Qué es cierto que ese pan chino es medio erótico? ¿Es que? ¿Y eso se come en año nuevo también? ¿Es algo tradicional que se brinda o es opcional si las familias lo tienen por ahí? ¿Cómo se dice el chancho? ¿Cómo se dice el chancho? Chulo El chulo, chulo Dime bien Y ya puso el pollo por si acaso, ya está sufriendo todos los vegetales con el pollito Sí, y le vamos a echar un poquito de caldo de pollo, pero ahorita nosotros nos olvidamos del caldo de pollo y le vamos a poner agua Doña Sari, hable serio y dice, yo lo entiendo de verdad, ¿qué es que nos va a dar de comer? Él no quiere que coma caldo de pollo porque estoy a dieta, me pone agua Porque le vio cara de gallina vieja y dijo, ya tengo ese buen caldo Yo creo que es más caldo Dice que en sí, el tradicional, el original debe poner el caldo de gallina El caldo de gallina Dice que en sí, el chancho, el chancho, el chancho, el chancho ¿Qué? ¿Dice que en sí, el chancho, el chancho, el chancho, el chancho y el chancho Pero es que me caía comer un canto No, no, no No lo sé Oye, pero ese pan ya está listo Esta es una preparación totalmente diferente de la de los vidrios Ya está listo Ya está listo El paño está precocinado Déjame tocarle si está durito o está suavecito A ver, páselo, páselo ¿Puox? ¿Puox? ¿Verdad? Está crudo Me parece que todavía están duritos. Pero también hacen de camote, ¿verdad? No, no, no. ¿De qué es? Pero hay otro... Hay uno, hay de vegetal, hay de solo, hay solo chancho. Ah, es que esto está duro, pero tiene que estar aguadito, ¿no? Sí. Porque es súper... Ah, dice que hay que ponerle un poquito, un ratito al microondas y de ahí ya está. No, 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 usted no me diga nada. Usted no me diga nada. Pregúntale cómo es esto, don Juan. Dile que sí, mi amor, dile que sí. Dile que sí. Dile que sí. Dile que sí. ¿Puedo usar la microondas en este caso? Creo que ya se está enamorando, ya es que le está... No, no hace caso, el man es mandarino, es mandarina. Está soñísimo chico, ¿eh? Dice, no tiene esposa, dice. No tiene esposa. No hay quien le manda. Nada. Hoy hacemos matrimonio tradicional, al ecuatoriano. Yo te quería tener un restaurante chino. Doña Saricá, es la oportunidad. Le estamos agregando la salsa de soya en este momento, filas. Ustedes me traigo de ahora, nosotros hacemos lo que nos da la gana. ¿Saben qué? Nos vamos a una pausa, don Juan. Bueno, estaremos hablando más adelante, también como se celebra el calendario chino, el nuevo año. También estaremos hablando parte de sus tradiciones, porque siempre es bueno aprender... Y amuletos, nada. Amuletos, tradiciones, costumbres, muchas cosas que uno no sabe realmente qué es lo que hacen en otras culturas, pues hoy estaremos aprendiendo. A veces simplemente las llevamos porque alguien más nos regala, pero no sabemos el significado real. Hoy Patricia Chen nos va a estar acompañando, así que lo veremos. ¡Qué linda! Un beso para Patricia Chen. ¡Corte! Ya volvemos con más de clube de la mañana. Listo, mi amor. Mira, acá, José, nos vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos ido haciendo. Vamos, José. Bueno, este... Aquí, este, sofreímos primero el pollo, lo freímos. Ya. Sofreímos la cebolla, junto con la zanahoria, el brócoli y el nabo. De ahí le tiramos con su me y dejamos que hierva, le echamos el sabor y le echamos, este, al final, maicena. Un poquito de maicena diluida, que es lo que le da la consistencia a eso. Exacto. Le da la consistencia, queda espeso, no muy espeso, ¿verdad? Para que en el tallerín se pueda mezclar con todo. Ya, y ahora ya tenemos el fideo allá y ahora sí, mi amor, va a proceder a... Digo, mi amigo va a proceder a mezclarlo. Ahora sí, vamos a mezclarlo. ¿Y que no supe? No, 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 no. ¿Qué? Quiere que a usted le ayude a mezclar. No me han dicho nada. Nosotros ya nos separamos, no más ellos. Poco a poco o de golpe? De golpe, de golpe, dice. De golpe. Vamos a ponerle todo porque ya saben, mira, que son bastantes camarógrafos. A todos nos gusta la comida china, que es una de nuestras engreídas. Ahí está. ¡Oh! ¡Este es experto, experto! Ahí está. Lo único que los muchachos están reclamándome es que le faltan los camarones, pero si es de pollo, chicos. Mira, y les cuento que los fideos, porque estaban fríos, se habían puesto un poquito pegajosos, pero a punta de palo los aflojó. Ok, ya está listo. No, 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 no. Ahora, bueno, ya, ya, póngalo, póngalo. Mientras nosotros vamos arreglando nuestro plato, nos vamos con magachitas. ¡Magachos! De regreso, por supuesto, doña Sari, como usted lo acaba de decir, está todo listo. Mire, qué lindo se ve ese día. Qué chile, ¿ah? Oiga, contundente. Está, pero, oiga, yo tengo una inquietud, Don Jao. Estos pancitos blancos que se llaman acá, ¿cómo que se llaman? Pauz. ¿Podemos probar uno de estos? Pauz, ya está cocinado. Déjame probar. Pauz, bendito. ¿Vos son los culos? Mitad, mitad, mitad. Ya, ok, ya. Mitad, por favor. Don Jao, ¿cómo se dice el gordo? Ahí está. Mi gordo. Chau, pancitos. ¿Te va a gustar? ¿En serio? ¿Te va a gustar? Oiga, a ver... Tome, por si acaso usted coge el más grande. Lo que está adentro hay diferentes tipos de rellenos para este tipo de... Sí, ahí va relleno de chanchos, de vegetales. Ese es como un majado de frejoles que tienes adentro. Pero dulce. Dulce, es dulce. ¿El frejoles dulce? A mí no me gusta. Ahí es la versión salada que tiene el chancho. A él no le gustó mucho, pero... No, no, está rico. Es como... Este frejoles como... Como que le pusieron mermelada adentro. Está bien, está bueno. Es menudo dulce. Presentemos el tallarín. Mira, papacita, aquí tenemos el tallarín. Tú presenta lo bonito del tallarín. Sí, chau, sí, arreglómin chau. Día, así vamos a chocando la cara, chocando la cara para el panacarra de cotrín. Hace una demostración, le va a probar. Una demostración de cómo se come con... Sí, chau. Cómo se tiene que comer. Uno por uno. Intente usted. Chau, say, chau. Doña Saria, ya... ¿Usted sabe? Agarre el mar. Agarre eso, enseña, de mano a mano. Lo que pasa es que no me agarras bien la mano. Doña Saria, no me entiende. ¿No me entiende? Sí me entiende. Lo que pasa es que no sabe hablar bien español. Pero que me entiende, ¿verdad? ¿En serio? Ahora yo te doy a ti mi pancín. ¿Cómo se llama? Chapanzi. 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 Pues acaso que no sabe Chapanzi. Significa mi gordito. Mi gordito. Chapanzi. Qué romántico. Qué romántico, doña Saria. A ver. Luna. Música romántica, papi. A ver. Luna. Luna. Esa muleta. Ay. Ay. Y él también la agarra. Oiga, él le... A ver, a ver. Eso. Este me salió a Dios ni él me escondó. A ver, ahí va. Uy, qué sexy. No, mira, quiere agarrar, doña Saria. Le dijo gracias. Gracias. Oiga, pero yo quiero... A ver, yo quiero aprender a... ¿Cómo cogió él? Agarra para yo. Sí. Sí.